¡Suscríbete al canal! Como les digo siempre, yo sé que siempre lo repito, pero quiero que quede muy claro que pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa. Si no tienen alguna de estas cosas pueden utilizar otra cosa. Si no tienen por ejemplo listón de este pueden utilizar, vamos a decir, cintas de zapatos, un mecatito, un pedazo de tela, cualquier cosa. Usen su imaginación y pues harán algo lindo. Yo en este caso tengo unos botones, no son ni siquiera del mismo tamaño, simplemente son los botones que tenía por ahí. Tengo mis marcadores pasca, tengo un negro, pueden ser marcadores normales, esos son de marcadores de pintura. Tengo un negro y tengo un naranja. O pueden usar también papel foamy o papel normal, papel de cartulina. Como les digo, usen su imaginación, usen lo que tengan. Pegamento, tijeras, tengo listón de este, como les digo, tengo de este listón. Tengo estos adornitos, nada más son como para adornar. Los voy a utilizar ya que los tengo, pero les digo, eso no es necesario, es nada más como que para adornar. Y lo más importante, una vela. O inclusive eso también lo pueden repasar. Si no tienen una vela, pueden utilizar un bote y lo pintan de blanco y ya. Pero yo tengo esta vela que esta la encontré en el Dollar Tree, no tiene dibujo, no tiene diseño, no tiene nada. Así que bueno, voy a estar utilizando esta. Le pueden quitar el papel. Yo no se lo quiero quitar porque pues es donde tienen la prevención. Se lo voy a utilizar así nada más al revés. Igual pues no se va a ver. Pero sí, así que bueno, sin más ni más, empecemos. Esta va a ser una manualidad súper, súper fácil. Pero muy linda. Empecemos. Ok, y bueno, para esta señora Ampercatada vamos a estar haciendo un monito de nieve. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar por dibujar la carita porque necesito ver dónde va a quedar la carita para empezar a trabajar con lo demás. Entonces bueno, voy a estar agarrando mi marcador este en negro y simplemente, esto como les digo, pueden utilizar uno permanente. Yo tengo este, voy a utilizar este. Simplemente voy a hacer así como unos ojitos. Aquí está. Y voy a hacer el otro. Ahí está. Y bueno, le voy a hacer también su nariz de zanahoria. Pueden utilizar también papel naranja para este o pintar un papel de naranja. Pero bueno, ya que tengo yo este marcador, voy a estar utilizando simplemente el marcador. Y simplemente voy a pintar aquí. Una forma de una zanahoria. En color naranja. Y regreso con el marcador este y voy a estar haciendo la boquita. Y para eso simplemente voy a hacer unas bolitas. Ahí tengo ya lo que es la carita. Y bueno, ahora voy a estar agarrando el listón y voy a cortar un pedazo. Y bueno, este lo voy a estar pegando aquí en esta parte. Pero doblando así. Para que dé la apariencia como que es una bufanda. Y esto lo voy a cortar así en pico. Así. Un piquito y ya va a quedar así. Entonces ya la apariencia. Ya lo podemos dejar así. Pero yo en este caso le quiero poner botones así como yendo hacia abajo. Para que estén así como que... Ya ven que luego estos tienen así como botoncitos. Entonces bueno, eso es lo que voy a hacer. Y creo que nada más le voy a pegar dos. Ahora sí, pero yo con decoración voy a agarrar dos de estos veladitos. Y voy a agarrar un listón y le voy a pegar uno a cada lado y lo voy a enredar también. Entonces voy a básicamente a pegarlos en la mera orillita. Así. Y luego los voy a estar colgando para que queden así como colgando. Uno más largo que el otro nada más para que se vea así como más bonito. Entonces bueno, simplemente voy a agarrarlo y voy a pegar. Así quedó esta bonita decoración. Este bonito snowman. Creo que quedó súper bonito. Está súper fácil de hacer. Bastante sencillo, pero queda muy muy lindo creo yo. Pueden hacerlos con diferentes diseños, con diferentes ropitas. Pueden hacer como que el hombrecito y la niña o dos niñas o dos niños. Ya depende de ustedes como quieran su decoración. Pero creo que quedan muy bonitos. Y como les digo son súper fácil de hacer. Muy fácil y queda muy muy bonito. Y esta pues les sirve como de adorno, pero a la vez es una veladora. Entonces sí, queda muy muy bonito. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber si les gustó y que hubieran hecho ustedes diferente. Los quiero y hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Bye mis hermosos! ¡Gracias! ¡Gracias!